La noche no quiere venir Para que tú no vengas ni yo pueda ir La noche no quiere venir Pero yo iré Aunque un sol de alacranes me coma la sierra Pero tú vendrás con la lengua quemada De lluvia y de sol El día no quiere venir Para que tú no vengas ni yo pueda ir El día no quiere venir Pero yo iré Entregando a los sapos mi mordido clavel Pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad ¡Gracias! ¡Gracias! Ni la noche ni el día Quieren venir Para que por ti muera y yo mueras por mí Para que yo muera por ti Para que tú mueras por mí ¡Gracias!